Música Se sumó un nuevo puesto de control a la red de acceso digital a nuestra ciudad. Esta vez en la bajada de la autopista a la altura de Villa Elisa. El objetivo es monitorear el ingreso y egreso de autos a nuestra ciudad. Música Acá estamos en la bajada de Villa Elisa, para que la gente se ubique. La bajada de Villa Elisa desde la autopista hacia el Camino Centenario. Y lo que hemos hecho es otro control de acceso con cámaras de seguridad y un puesto policial para que todos los accesos y egresos de la ciudad de La Plata tengan un control. De tal manera que a través de las cámaras podamos ver las patentes, podamos ver si hay pedidos de capturas de autos, si hay pedidos de capturas de personas. Y un puesto fijo durante todo el día, los 365 días del año. Este es un programa que se está haciendo en todos los accesos que tiene la ciudad de La Plata. Con esto creemos que generamos mayor seguridad para la zona. Luego de terminar esta primera etapa avanzamos con la segunda, que es por zona oeste, el eje de la ruta 36 y ruta 2, para finalizar en el ingreso a la ciudad de La Plata, que es el principal ingreso, el de la bajada de la autopista en Tolosa. Son centros que nos permiten generar información las 24 horas y saber quién sale y quién entra de la ciudad de La Plata, fundamentalmente para saber si hay personas que han tenido pedido de captura y en qué situación se encuentra el vehículo. Esta central, este control de acceso, está conectado permanentemente con todas las cámaras de la ciudad de La Plata, con el centro de monitoreo de la ciudad y con el centro de monitoreo de acá de Villa Elisa también, que está el centro de monitoreo de la zona norte. Si se encuentra alguna anomalía, aquí hay un puesto policial, de tal manera que ya la policía puede actuar inmediatamente, no solamente están los organismos de prevención del municipio, sino a través de un convenio que hemos hecho con la policía de la provincia, puede actuar de forma inmediata. Además tenemos contacto directo tanto con los fiscales de turno como con los jueces, para poner a disposición de las autoridades judiciales cualquier situación anómala que estemos viendo. Siguiendo los pasos administrativos correspondientes, pero son imágenes que están al servicio de la comunidad. Lo que hemos detectado es que cerca del 40% del delito que se produce en la ciudad de La Plata, se produce con gente que viene de afuera de la ciudad. Entonces nosotros entendemos que esta es una medida que nos va a acompañar, nos va a ayudar a hacer prevención en este tipo de delitos en forma particular y concreta. Es decir, toda la gente que viene del Gran Buenos Aires o viene de otros lugares, de fuera de la ciudad de La Plata, se va a encontrar aquí con un control tanto de personas como de autos, durante todo el día, durante todo el año, y de esa manera entendemos que vamos a desalentar a la ciudad de La Plata como objetivo para generar delitos. Y esto me parece que es una medida fuerte preventiva y también de acción concreta en la medida que nosotros vayamos viendo situaciones anómales.